Y como les avanzaba al principio, vamos a hablar de las condiciones de la gente post-Semana Santa en materia gastroenterológica, o sea, que tiene que ver con la gastroenterología, todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo, y con el cuerpo en sentido general y con la mente, porque todo está conectado. Y no solamente es que alguien comió en abundancia y se le presentó un malestar. Es un problema que tiene interrelación con muchos aspectos, el psicológico, el cambio de ambiente, las enfermedades diversas, cómo afectan también todo el aparato digestivo, el problema post-COVID que está ahí, las angustias y las tensiones por la inflación, la guerra, qué va a pasar con el futuro nuestro, todo está relacionado con su sistema digestivo. Y de eso es que vamos a hablar, esto es muy importante. Y para ello está con nosotros el doctor José Esteban Pérez y Pérez, internista, gastroenterólogo, es el jefe del departamento de gastroenterología del hospital Darío Contreras, ha sido presidente de la sociedad de gastroenterología, y estuvo aquí recientemente, lo invitamos al final de marzo para hablar de un importante congreso que él estuvo presidiendo con un equipo, el cuarto congreso panamericano sobre problemas de alteración del sistema gastroenterológico, que era, digamos, el tema principal del congreso. De manera que nos complace mucho tenerle esta mañana acá, la mañana, por cierto, lluviosa, y supongo que esto también tendrá que ver con la gastroenterología, con los trastornos de gastroenterología, porque cuando llueve mucho y el agua no está buena, vienen problemas también. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Sí, no quería dejar pasar esta oportunidad para agradecer la colaboración de ustedes para el éxito del cuarto congreso panamericano de crónicolitis, organizado por la Organización Panamericana de Crónicolitis. Es un evento que nos duró dos años en desarrollo y culminamos con éxito realmente esta empresa. Traduzca lo del término médico para que la gente lo entienda. La enfermedad inflamatoria intestinal. Es una parte dual, es una enfermedad compleja, una enfermedad incurable, una enfermedad de evolución recurrente. ¿Incurable? Incurable. Por eso es que hemos organizado este tipo de eventos y periódicamente se organizan para tratar de llevar una opinión común, un ritmo común en cuanto a la toma de decisión, en cuanto a las características de la enfermedad. Porque al ser así, de esa complejidad y de complicaciones dramáticas, siempre es importante organizar el proyecto para manejar ese cúmulo de pacientes que viene apareciendo. La enfermedad de Crohn es una enfermedad fistulizante, es una enfermedad que deteriora mucho a la gente, que como conversábamos, produce una carga social, económica, personal, familiar, porque por su cronicidad y su variedad de manifestaciones, que afecta desde la boca hasta el ano, vamos a estar afectados por la enfermedad de Crohn, si tiene esa demanda de una atención cercana. Por otro lado, la colitis ulcerativa. Perdón, estamos hablando de inflamación del intestino. Inflamación del intestino. Para traducirlo a que la gente no... Exactamente. Entonces, esa enfermedad de inflamación de los intestinos es incurable. Incurable. Aparece, doctor, ahí está lo que también conversábamos, el asunto de la microbiota y de la inmunidad. Es una respuesta exagerada del organismo a patógenos, ¿entiendes?, o a sustancias que en algún momento, habitualmente respondemos a ellas y no lo percibimos. No lo percibimos. Es una reacción exagerada, recuérdese. ¿Existía antes o se ha incrementado ahora? Ha existido antes y los estudiosos han visto, y por estos países, que ha tenido un incremento progresivo. Entonces, tiene que ver nuevos elementos que está provocando. Claro, estamos discutiendo, como le dije, la microbiota, estamos discutiendo la respuesta humoral, estamos discutiendo las toxinas, estamos discutiendo parte de los problemas ambientales, los químicos, las alimentaciones, todas estas cosas influyen en lo que se está investigando. Los químicos que tiene la alimentación. Definitivamente, preservantes, estos medicamentos, bacterias que muchos se discutieron, variantes de la tuberculosis y estas cosas, pero están en franca investigación, doctor. ¿Y qué tan abundantes los índices de esta enfermedad en el mundo? Sí, mire, son considerables. Actualmente, ha movido el interés realmente de muchas personas, de, en todas partes del mundo, en la carga que implica este cúmulo de pacientes de este tipo de condiciones. Están haciendo, hay muchas expectativas terapéuticas, o sea, hay opciones terapéuticas múltiples, y cada vez están afinando más, para mejorar no solamente la calidad de la respuesta médica, sino la calidad de vida del paciente. Claro, yo estoy buscándole como una pista, ¿no?, a esto, una huella. ¿Esto es más global o es muy panamericano? No, no, es global. Comenzó, doctor, hablaban de que eran los judíos askenazis. Se comenzó a observar cambios o esa condición en ese tipo particular racial. Comenzaron a ver los detalles ahí, el doctor Krohn, casualmente, un médico norteamericano de ascendencia judía, comenzó a observar ese tipo de condiciones. Y comenzaron a aparecer trabajos. Esa observación que está fundamental en la ciencia. Definitivamente, definitivamente. La observación, la observación inteligente, la observación crítica, cuestionadora, es importante. Comenzaron a aparecer ese tipo de pacientes y encontraron patologías similares, que comenzaron a organizarse y que en algunas reuniones médicas internacionales se comenzaron a presentar los papers, la documentación acerca de la enfermedad, y comenzaron a... Tenemos datos coincidentes. Y aparecieron esos dos grandes grupos. La enfermedad de Krohn, con esas características que afecta desde la boca a este dano, y la colitis ulcerativa, que afecta básicamente el colon, con manifestaciones también muy similares, pero menos agresiva en cuanto a la fístula, pero con mayor toxicidad en algunos casos, con más propensión, en el caso del Krohn, más propensión a cirugía, a otras complicaciones, ya la enfermedad de colitis ulcerativa, vamos a tener evacuaciones con sangre recurrente, esta persona tiene una morbilidad muy tediosa. O sea, ¿viene usted, doctor, cómo la inflamación está presente en una diversidad de enfermedades? Claro. ¿Ata la próstata? Exactamente. ¿Es una inflamación de la próstata? Definitivamente. ¿La benigna esta, cómo le llaman? La protatitis. Exactamente. Estamos hablando, doctor, de entidades como el antítico reumatoide, como el lupus, como la esclerodermia, dermatomiositis, que tienen una reacción de inmunidad, que el organismo reacciona de manera exagerada a un estímulo. Y lo que provoca es un problema. Exactamente. Una reacción brutal, que se expresa clínicamente, de muchas manifestas maneras, y la respuesta, es una respuesta a investigar, doctor, ese desencadenante, ese gatillo que produce una respuesta exagerada. ¿Qué lo provoca? Es ahí que ahí está la investigación. Es llegar hasta ese punto álgico, donde bloqueamos eso, para que no se produzca todo aquello. Exactamente. Sí, los medicamentos son muy interesantes. Ahora, que no se nos vaya el tema, digamos, interesante todo esto, pero el problema post-Semana Santa. Sí, mire, es importante, y también se está estudiando en estos últimos años, desde cuando es más, y quizá me voy a ir un poquito más atrás, de cuando se generó el concepto de estrés. Un médico húngaro que vivía en Canadá, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a discutir estos factores habituales, factores externos o internos, que generan una reacción extraña, un comportamiento extraño en el individuo. Eso se perpetúan y pueden crear situaciones desagradables, alteraciones en el estado de ánimo, alteraciones en la conducta, alteraciones en el tracto digestivo, que es el tema ahora mismo. Se expresa con manifestaciones de ese entramado situacional que determina la conducta de un individuo. Ahora, ya trayéndolo a nuestro espacio, las vacaciones. Las vacaciones crean un desarraigo brutal. Son esperadas, son muy ansiadas. Y más estas después del COVID y el claustramiento y la gente loca por irse a una playa. Eso, eso. Y más y con la particularidad de usted, que tenemos ese grupo de que realmente la coge en serio. O sea, nos vamos de vacaciones, quizá no la planeamos mucho, planeamos lo que vamos a hacer, y no pensamos en el retorno. En el retorno. Entonces, hacemos grandes esfuerzos, grandes caminatas, nos salimos del patrón habitual de vida, de una vida de oficina, de una vida habitual. Doctor, hay un aspecto psicológico ahora también. Se murieron dos amigos en el COVID. La vida es muy corta. Me voy a beber todo el romo del mundo. Exactamente. Me voy a gozar la vida. Viene el trasnocho, viene el desenfreno. Viene ese problema también. Sí, sí, sí. Entonces, abandonamos ciertas cosas que son nuestros patrones de vida habituales, que implique, doctor, hasta tomarse la pastilla de la presión, para tomarme la pastilla, el manejo del azúcar. Voy a dejar eso en Semana Santa. Eso no me va a hacer nada. Entonces, nos levantamos, corrompemos el ritmo circadiano de la vida, nos acostamos más tarde, nos levantamos más tarde, hacemos una distorsión. Voy a hacer mi desobio. Eso no es nada. Eso no es nada. Entonces, estamos luego sufriendo las consecuencias. El retorno, no entendemos el retorno, doctor, que es lo que se recomienda en el manejo del síndrome de post-vacaciones, es que nos programemos en las mismas vacaciones para retornar. Que, como usted decía, nos vayamos el día antes, nos programemos irnos más temprano para que no nos cojan lo que ha pasado ahora. El tapón y el carretero. Estos atascos, estos trapones, por las inundaciones. Dice que todavía hay gente de las terrenas tacada. Todavía hay gente, como usted decía, en las terrenas, que no puede salir, definitivamente, con la presión laboral. Entonces, ese entorno en algún momento muy satisfactorio, muy pleno y necesario, al tomarlo de una manera tan intensa, pues tiene sus repercusiones. El síndrome de post-vacaciones se describe por la ansiedad, la alodinia, o sea, el disgusto de las cosas que habitualmente tenemos que hacer. El rechazo, la depresión, la fatiga, la debilidad, los trastornos digestivos. Ahí hay gente que recrudece esos síndromes dispépticos, acidez, malestar, náuseas, intolerancia alimentaria que la traemos luego de, como usted comentaba hace un rato, los excesos de comida, los excesos de bebida, que se salen del patrón habitual, señores, porque nosotros no comemos de alguna manera. Hacemos un patrón de una o dos comidas al día, que comemos frutas y tal, que tomamos agua de manera adecuada, que el alcohol lo usamos, bueno, como un complemento. Social. Pero que hay en la vida, en Semana Santa, fuera de la tradición católica, entonces sí le damos. Y la gente, como usted dice, que como la vida es corta, pues se desenfrenan y tenemos todas estas situaciones. Es importante que manejemos esto con criterio. El retorno es parte de la vida y tiene que ser así para volver otra vez a las vacaciones. Entonces, ahí lo que implica es una mirada de disposición positiva. Vamos a retomar el hábito medicamentoso, las personas que tienen una pauta terapéutica, hipertensos, diabéticos, no descuidados. No descuidados. Los epidémicos, que volvamos a ese redil, que volvamos a seguir esa pauta que nos mantiene con calidad de vida. La gente que tiene otras limitaciones, pues que se dispongan a volver al ejercicio, que reintegren, que se planteen actividades nuevas, que retomen ahora con las vacaciones. La oportunidad de que si tenemos, nos interesa hacer un idioma, pues comencemos. Que nos interesa optimizar la calidad del trabajo que estamos haciendo. La vida continúa. Claro que sí. Y ahora con una mejor cara, porque nos presenta la expectativa, de acuerdo a cómo nos haya ido, si nos fue bien para repetirlo y si nos fue mal para que tengamos la oportunidad de volver. Doctor, un asunto que también repercute en la salud gastroenterológica, si es el tema, no está correcto ahí, es la angustia y las tensiones que provoca la situación económica. Definitivamente. Es decir, pero espérate, yo estoy pagando servicios y la comida, pero el dinero no me está alcanzando y eso me provoca un estrés. Cierto. Es importante que manejemos ese tipo de situaciones de una manera global y sosegada, doctor. Que nos sentemos tranquilos con la calidad de vida y lo que esperamos de ella. A buscar el recuerdo. Sí, porque como le digo, quizás no nos fue muy bien, que el hotel no tenía las condiciones que nosotros esperábamos, que entendíamos que pagábamos más dinero, que los vehículos no funcionaron, que no conseguí bien, que la familia no se sintió bien, que hubo un accidente familiar, no lo quiera Dios, que nos trastornó. Seamos optimistas, veamos esto del lado amable y generemos una serie de situaciones que nos hagan positivo al hacer. manejemos el estrés, la ansiedad, recordar, ese estrés sostenido crea cambios importantes en la digestión, recuerden, tenemos un estrés y el síndrome intestinal irritable tiene un componente estresante que desencadena una serie de trastornos que se expresan clínicamente con realidad. Cambios en el patrón, o la gente, tenemos constipación, tenemos diarrea recurrente, tenemos dispepsia, tenemos todo ese tipo de situaciones que limitan un espacio que ya hemos ganado, vamos a superar ese síndrome de vacaciones que a las dos semanas está descrito, que si uno lo hace de una manera sensata, mesurada, puede superar estas condiciones del post vacaciones. La mayoría de la gente desconoce, una buena cantidad de gente, de que los científicos, los médicos le llaman al intestino, a todo el sistema digestivo, el segundo cerebro. Y es una expresión interesante porque, y además la conexión del aparato digestivo con el propio primer cerebro, ya me volví así, todo está interrelacionado y por eso cualquier cosa afecta el sistema digestivo. Las emociones, cualquier cosa, al intestino. ¿Por qué tengo la diarrea? ¿Por qué tengo estreñimiento? Tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Y a mí me llamaba la atención, por lo que estoy diciendo, de que el doctor, por ejemplo, Pérez Pérez, con nosotros aquí, es el encargado del departamento de gastroenterología del Darío Contreras. Y usted dice, pero, ¿cómo reaccioné yo? Doctor, pero eso es un hospital traumatológico. ¿Y qué usted me dijo, doctor? Importante. Los pacientes que tienen lesiones traumáticas, son seres humanos y tienen hígado, tienen estómago, tienen intestino, tienen infecciones de tracto intestinal y se comportan como un paciente, o sea, necesitan el apoyo antes de entrar a una cirugía, nosotros debemos tratar de discutir qué componente digestivo, si tiene historia de una úlcera, si tiene historia de una hepatitis, si tiene historia de una pancreatitis, si tiene historia de una enfermedad inflamatoria intestinal, porque todo esto hay que tomarlo en cuenta y es de la incumbencia del gastroenterólogo. Y el mismo accidente puede provocar el trastorno gastroenterólogo, dependiendo de cuál sea. Sí, están descritos las úlceras por estrés y las úlceras postraumáticas. El golpe pudo haber sido también muy fuerte en la parte que tiene que ver con... Muchas veces los traumas abdominales altos producen pancreatitis y es porque es una lesión traumática del páncreas. Correcto. Y pueden romper el hígado y rompen el vaso, doctor. Hematomas que hacen que el paciente, uno lo vea y muchas veces, doctor, se corre atrás, lo mandamos a la casa y tienen un hematoma esplénico y al final acaban en cirugía cuando no está en una fatalidad. Claro que sí. Exactamente. Eso es así. Es importante Los golpes internos. Claro. Que la gente ya... Las hemorragias internas, doctor. Las hemorragias internas. Y eso aparece... No, no sé estar bien, no, pero se está desangrado por dentro. Este paciente es el que ayuda a que monten en las ambulancias a los otros y de repente se caen. Por eso el pronóstico es reservado. Por eso la observación vigilante de estos pacientes de 24 horas hay que dejarlo ingresado para observarlo. El paciente con trauma severo politraumatizado es un paciente de vigilancia extrema. Eso es parte que se encargamos nosotros en el departamento de emergenciología del hospital que también manejo la parte del bloque de gastro de los muchachos de la residencia de emergenciología. Qué bien. Ya estamos finalizando, doctor, la entrevista. quería decirle, preguntarle, mejor dicho, ¿cómo está el país? Porque en los últimos tiempos yo he visto como mayor interés en la gastroenterología que en otros tiempos. Sí. Incluso médicos que quieren estudiar esa especialidad. Sí, porque... jóvenes. Es cierto. O que no están muy conformes con eso. No, es cierto. Sí. La gastroenterología es una especialidad fascinante por un componente no solamente como usted lo ve de medicina interna porque estamos hablando de enfermedades infecciosas, de enfermedades autoinmunidad, estamos hablando de reacciones múltiples, pero también tenemos la parte intervencionista, la parte terapéutica. O sea, el gastroenterólogo es capaz de no solamente dar una consulta clínica donde te prescribe una serie de analíticas, una serie de medicamentos, estudiar tu caso desde el punto de vista de medicina interna, pero que también puede intervenir en resolver situaciones, por ejemplo, para confirmar el diagnóstico de las úlceras, de las gastritis, hablar de licobacter y estas cosas. Sí lo hace, es de la incumbencia del gastroenterólogo hacer el procedimiento. Ahora mismo estamos muy terapéuticos, la dimensión de la terapéutica en todo el contexto, no solamente endoscopia, colonoscopía, sino intervencionismo de vías biliares, intervencionismo de páncreas. La endoscopía ha venido a ayudar mucho. Claro que sí, ha sido un antes y un después. Un gran paso de avance, definitivamente. Ya podemos tener, no solamente suponer como antes con radiología, que uno tiene una radiografía y en la radiografía podemos ver una estructura que por la morfología no se correlacionaba con otras que hemos tenido como parámetro normal, sino que podemos ahora entrar, dar un diagnóstico reseñar, reseñar, estudiar la imagen y además intervenir, porque si tenemos un pólipo lo podemos retirar y ahorramos. Al mismo pólipo, preventivo. Exactamente, porque ese pólipo si lo dejamos evolucionar en algún momento puede ser un cáncer. Me dice que ya hay para hacer la colonoscopía, no sé si tenemos esos equipos acá, cámaras tan especiales que te dan a color y con un nivel de calidad impresionante que está pasando con tu intestino en lugares donde no se llegaba anteriormente. Definitivamente, y que llama la atención algún tipo de lesión y tú la puedes caracterizar simplemente mirándola y puedes hablar del pronóstico, no, esta lesión por estas caracterizaciones que estamos haciendo es una lesión benigna, te da el tiempo para tú programar una cirugía si tienes que enviar la cirugía o intervenirlo tú y hacer una mucocectomía o una recepción endoscópica. En esa parte hemos avanzado y el país no se ha quedado atrás. No, 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 es una muestra de este congreso que acabamos de posicionarnos como realmente una estructura de mucha calidad con respecto a la oferta de la enfermedad inflamatoria intestinal. Doctor, ¿y por qué ha habido un incremento del cáncer del colon? Ha habido un incremento porque recordar que es multifactorial igual que decíamos hace un rato en donde intervienen los factores de la dieta en los factores del tipo de sustancias que implica la alimentación las infecciones crónicas intestinales la herencia la herencia es importante y que estamos haciendo una pesquisa más cercana se han hecho campañas de educación la sociedad dominicana de gastroenterología ha hecho esfuerzos ingentes en ir documentando a la gente informando a la gente de la necesidad de hacerse una colonoscopía doctor antes de los 45 años de hecho yo creo que eso ha ido avanzando claro que si o sea la gente ha ido entendiendo este mensaje y es la medición de prevenir es la mejor opción si 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 hay gente es prevenible curable y tratable mucha gente no ha tenido el cáncer del colon porque hizo estudios preventivos claro que si y conseguimos una lesión y como le dijo podemos tener esa lesión y podemos caracterizarla y decirle ahí que aspecto tiene si es benigno si es maligno muchas veces sin necesidad de biopsia doctor solo por las características y de ahí se toma la conducta en un segundo tiempo o se elimina de inmediato el cáncer de colon le da más a las mujeres o a los hombres o indistintamente a cualquiera indistintamente las estadísticas se mueven un poquito pero siempre siempre hombre mujer tienen más o menos la misma frecuencia como le dije tomando en cuenta esos antecedentes una familia de primera línea de un paciente de cáncer de colon hay que hacer una colonoscopia más temprano y de vigilancia más estrecha los síndromes de poliposis hay pacientes que tienen condiciones que los predisponen a hacer pólipos 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 y a esos pacientes hay que chequearlos porque en algún momento tienen propensión más que la población general a tener esa afectación neoplásica y pasa como el tema del cáncer de mama mi abuela mi mamá y mi tía entonces espérate yo tengo que exactamente es más o menos la misma secuencia biológica de generación si son importantes esto y la educación es importante y la toma de conciencia de esto en estas enfermedades es importante porque muchas veces perdemos el tiempo tratando a un paciente que busca la parasitosis que le quitamos la meba y persiste con el cuadro vamos a llevarlo a un personal entrenado para que nos dé esa opción vamos a tener que designarlo en el programa como el asesor en gastroenterología yo encantado para información y educación de la gente interesante conversación con el doctor José Esteban Pérez y Pérez internista gastroenterólogo fue presidente de la sociedad dominicana de gastroenterología presidió y organizó este importante congreso que tuvimos ahora recientemente el cuarto congreso y tuve la vicepresidente del conjunto organizador que manejamos un equipo muy bueno con el doctor Sócrates Bautista Martínez también un representante de la enfermedad inflamatoria en República Dominicana indiscutiblemente que constituyó el interés de toda la región todo su colectivo muy entusiasmado y es bueno decirle a los estudiantes y médicos también que las conclusiones interesantes de ese congreso fueron subidas ya a la página están ahí en la página de Travel Solutions pueden entrar ahí en la empresa que organizó el montaje del evento están ahí van a estar disponibles por tres meses a disposición de todos señores es un plato fuerte de verdad esas son las características del síndrome de post vacaciones que la vemos ahí importante volver a los ejercicios organizar su vida volver a su actividad de dieta manejar el estrés no angustiarse tener un perfil de vida positivo para poder seguir adelante porque está ahí la situación y esperamos las próximas vacaciones hay que estar en condiciones para ella indiscutiblemente doctor bueno pues gracias doctor y a ustedes amigos por haber seguido el programa este día recuerden las recomendaciones de volver a la normalidad y hacer un esfuerzo por todo esto mañana estaremos con ustedes si Dios lo permite gracias a todos para la normalidad y hacer un esfuerzo Gracias.